El director de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja, Devinson Gómez Martínez, lidera la campaña que él ha calificado como campaña de caza a infractores. Estamos haciendo un registro y control a los vehículos tipo motocicletas que están infringiendo la norma en la ciudad por cruzarse los semáforos en plena luz roja. Razón por la cual aquí estamos hace aproximadamente una hora y hasta el momento hemos inmovilizado alrededor de 24 o 25 motocicletas por no respetar el semáforo en plena luz roja. De esta manera estamos invitando a la comunidad para que por favor prima la vida de los conductores de motocicletas, así como los conductores de motocicletas respetan los semáforos en verde, todos, sin excepción, debemos respetar esta señal. La iniciativa surgió en el Ejecutivo al conocerse el irrespeto cada vez más frecuente a las señales de tránsito, particularmente a las de los semáforos. La norma hay que respetarla para que no vayan tragedias. Desafortunadamente hay mucha gente que muere en los accidentes de tránsito por omitir un semáforo en rojo. Nada nos cuesta esperar de 30 a 60 segundos mientras que el semáforo nos cambia a verde. Asimismo se le recuerda a la comunidad general que este comparendo vale un salario mínimo mensual. Si lo paga entre los cinco días hábiles siguientes, se le hará la rebaja del 50%. Este vehículo no podrá salir de los patios hasta tanto no pague el valor del comparendo. Ha insistido el director Gómez Martínez que el único interés de esta iniciativa de su despacho es la de salvar vidas.